Hola chicos. ¿Qué tenemos hoy? Aquí tenemos predicciones para los 7 partidos de la NBA de hoy. Empecemos. Los Ángeles Lakers e Indiana Pazers. Los Lakers han ganado 4 de sus últimos 7 partidos y están en buena forma. Los Pazers no atraviesan un buen momento, ya que han perdido 10 de sus últimos 11 partidos, y esta noche intentarán romper una racha de 3 derrotas consecutivas. Los Lakers han tenido problemas como visitantes desde que comenzó la temporada. Solo han ganado 11 de sus 27 partidos fuera de casa. El rendimiento de los Ángeles Lakers fuera de casa ha mejorado recientemente. 6 de sus 9 partidos anteriores fuera de casa se saldaron con victorias, y 7 de esos 9 partidos cubrieron el diferencial. Los Pazers lo están haciendo bien en casa. Han ganado 16 de sus 26 partidos en casa esta temporada y han cubierto la diferencia 17 veces. Los Pazers han estado jugando bien en casa últimamente. Han ganado y cubierto la diferencia en 7 de sus últimos 10 partidos en casa. Los Lakers solo han cubierto el diferencial una vez en sus últimos 6 partidos, contra los Pazers en Indiana. Los Lakers deberían tener a LeBron James y Anthony Davis disponibles, mientras que los Pazers contarán con el regreso de Tires y a J. Burton tras una larga ausencia. Un partido difícil de predecir, pero voy a elegir a los Lakers para ganar y cubrir el diferencial aquí porque están sanos, mientras que allí Burton probablemente verá minutos limitados aquí. Juega Los Ángeles Lakers menos 1. Memphis Grizzlies y Cleveland Cavaliers. Los Grizzlies están en un back-to-back incluyendo viajes. Desde que perdieron 6 de sus últimos 7 partidos, los Grizzlies han entrado en una auténtica mala racha. Los Cavaliers también están de bajón y han perdido 5 de sus 8 partidos anteriores. Los Grizzlies no son un buen equipo fuera de casa. Esta temporada, han ganado 11 de sus 26 partidos fuera de casa y solo han cubierto el diferencial en 9. Últimamente han perdido 5 partidos seguidos fuera de casa, cubriendo la diferencia en uno de ellos. Esta temporada, los Cavaliers tienen uno de los mejores registros en casa. Han ganado 21 de sus 27 partidos en casa. Los Cavaliers ganaron recientemente 8 de sus 11 partidos anteriores en casa, pero solo 7 cubrieron el diferencial. Cara a cara, los Grizzlies ganaron solo 4 de sus últimos 17 partidos, que jugaron contra los Cavaliers en Cleveland. Los Grizzlies han tenido problemas en la carretera desde el principio de la temporada. Este es un partido B2B para ellos, y han ganado 4 de sus 7 B2B esta temporada. Los Cavaliers no están en buena forma, pero juegan bien en casa. Aquí voy a tomar el equipo local para ganar y cubrir el diferencial. Juega Cleveland Cavaliers menos 4. Miami-Ate y New York Knicks. Los EAT han ganado 8 de sus 11 partidos anteriores y están en racha. Los Knicks han caído en 6 de sus últimos 8 partidos, y hoy intentarán detener una racha de 2 derrotas consecutivas. Los EAT no son un gran equipo en la carretera. Esta temporada han ganado 12 de sus 26 partidos fuera de casa. Han ganado 5 de sus 9 partidos anteriores y han cubierto el diferencial. Esta temporada, los Knicks han tenido problemas en casa. Solo han ganado 12 de sus últimos 26 partidos en casa. Solo en 2 de sus 6 partidos anteriores en casa, los Knicks han ganado y cubierto el diferencial. Los EAT han jugado bien recientemente en Nueva York. Han cubierto la diferencia en 5 de los 6 partidos que han jugado contra los Knicks en Nueva York. Este es el primer enfrentamiento entre ambos equipos esta temporada. Incluso si no juegan bien en casa, me quedo con los Knicks. Los EAT están en buena forma, pero realmente me encantó como jugaron los Knicks en su partido anterior contra los excelentes Blackers. Si rinden como lo hicieron en ese partido, creo que ganarán fácilmente aquí. Juega New York Knicks más 2. Charlotte Hornets y Chicago Bulls. Los Hornets atraviesan un buen momento de forma, con 4 victorias en 7 partidos. Los Bulls, por su parte, no atraviesan un buen momento, ya que han perdido 3 de sus 4 partidos anteriores. Desde el comienzo de la temporada, los Hornets han tenido problemas en los partidos fuera de casa. Solo han ganado 8 de sus 29 partidos fuera de casa. En sus últimos partidos fuera de casa, los Hornets han ganado 2 y han cubierto el diferencial en 3 de sus últimos 5 partidos fuera de casa. Los Bulls rinden bien en su feudo de Chicago. Han ganado 13 de sus 24 partidos en casa esta temporada. Recientemente han jugado bien en casa, ganando y cubriendo la diferencia en 4 de sus 6 partidos anteriores. Los Hornets solo han cubierto la diferencia 3 veces en sus últimos 10 partidos, que han jugado contra los Bulls en Chicago. A precio como los Hornets han estado jugando últimamente, especialmente contra los Bulls, pero creo que lo tendrán mucho más difícil aquí que en Milwaukee. Los Bulls están considerando el traspaso de algunos de sus mejores jugadores, pero creo que, independientemente de esos rumores entre bastidores, hoy mostrarán su verdadero espíritu de Chicago. Juega Chicago Bulls menos 6.5. Pelicanos de Nueva Orleans y Mavericks de Dallas. Los Pelicans han perdido 12 de sus 14 juegos anteriores y buscarán romper una racha de 9 derrotas hoy. Los Mavericks han perdido 6 de los últimos 9 juegos y han estado en mala forma. Los Pelicans están en mala forma actualmente, pero incluso cuando estaban en su mejor momento, tuvieron problemas para ganar partidos fuera de casa. Solo ha ganado 9 de sus 26 partidos fuera de casa esta temporada. Solo han ganado 2 de sus últimos 9 juegos fuera de casa, pero 3 de esos 9 juegos los vieron cubrir la propagación. Los Mavericks han sido buenos en casa esta temporada. Ganaron 18 de los 27 partidos en casa que jugaron. Los Mavericks han tenido problemas en casa recientemente. Solo habían ganado 3 de sus 6 partidos anteriores en casa y solo habían cubierto la diferencia en 2 de esos 6. Cabeza a cabeza, en los últimos 5 juegos que han jugado en Dallas contra los Mavericks, los Pelicans cubrieron la propagación solo una vez. Aquí, debemos comenzar con el hecho de que los Mavericks, esta temporada, son un equipo local mucho mejor que los Pelicans como equipo visitante. Estos dos equipos se han enfrentado dos veces esta temporada, con el equipo local triunfando en ambas ocasiones. Los Mavericks no solo juegan este juego en casa, sino que son un equipo más saludable aquí y tienen a Luca. Los Pelicans volverán a estar sin su mejor jugador, John Villamson, y no son el mismo equipo sin él. Juega Dallas Mavericks-4.5 Golden State Barriers y Denver Nuggets Los Barriers están al final de un back-to-back, incluido el viaje. Han estado en buena forma desde que ganaron 6 de sus últimos 10 juegos. Los Nuggets continúan jugando muy bien desde que ganaron 11 de sus últimos 14 juegos. Esta temporada, los Barriers han tenido problemas en la carretera. Desde el comienzo de la temporada, solo han ganado 7 de 26 partidos fuera de casa. Los Barriers recientemente han estado jugando bien como visitantes. Han ganado 4 de sus 7 partidos anteriores como visitantes, cubriendo la diferencia en 5 de ellos. Los Nuggets son actualmente el mejor equipo de la conferencia oeste y uno de los dos equipos locales más dominantes de la liga. Ganaron 23 de sus 27 partidos en casa. Los Nuggets han ganado 16 de sus 17 partidos anteriores en casa, pero solo han cubierto la diferencia en 12 de esos 17. Cabeza a cabeza, los Barriers cubrieron la propagación en los últimos 5 de los 7 juegos, que jugaron contra los Nuggets en Denver. Los Nuggets están jugando increíblemente bien en casa esta temporada, pero a menudo no cubrieron la diferencia. Los Barriers están en un extremo consecutivo y no contarán con 4 de sus 5 titulares aquí. Esta temporada, los Barriers dividieron sus 10 partidos consecutivos. Me llevaré aquí a los Barriers porque me parece que esta línea sigue siendo humillante, incluso para un equipo sin 4 de sus mejores jugadores. Juega Golden State Barriers más 12. Los Ángeles Clippers y Milwaukee Bucks. Desde que ganaron 6 de sus 7 juegos anteriores, los Clippers han estado en excelente forma. Los Bucks están en plena forma, ya que han ganado 7 de sus últimos 8 juegos, y aquí intentarán extender su actual racha de 5 juegos ganados. Esta temporada, los Clippers se han visto sólidos en los partidos fuera de casa. Ha ganado 15 de sus 19 partidos fuera de casa. Recientemente ganaron 5 de sus 7 partidos anteriores fuera de casa, cubriendo la diferencia en 4. Esta temporada, los Bucks se encuentran entre los mejores equipos locales de la liga. Triunfaron en 21 de sus 26 partidos en casa. Recientemente ganaron 10 de sus 13 partidos anteriores en casa, pero sólo en 9 de esos 13 cubrieron la diferencia. Cabeza a cabeza, los Clippers cubrieron la propagación sólo una vez en los últimos 5 juegos contra los Bucks que han jugado en Milwaukee. Los Clippers están jugando muy bien, pero estoy seguro de que los Bucks recuerdan a los Clippers, humillándolos en su último partido en Milwaukee. Los Bucks están jugando en casa, donde están jugando bien esta temporada, y por eso creo que esta línea es bastante razonable y alcanzable para los Bucks. Juega Milwaukee Bucks menos 4. Chicos, eso es todo. Gracias por acompañarnos hoy. Nos vemos mañana. Chau. 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 Chau.